A la fecha 7 del Grupo A de la Liga Femenina, Fortaleza sumó su primera victoria del campeonato, derrotando dos goles por cero a la equidad. Y hoy continúa la acción del fútbol femenino en nuestro país. Paula Fresneda nos amplía la información. Se acabó la mala racha. Fortaleza venció a equidad en el Estadio Villa Olímpica de Chía y por fin sumó de a tres en la Liga Femenina. Un partido muy equilibrado. Tuvimos un buen primer tiempo. Hoy con la fortuna de anotar en las jugadas puntuales del partido. Al minuto 29, con un pase magistral de Marcela Ramírez, Laura Navarro abrió el marcador y puso en ventaja al equipo de Diego Rodríguez. Y al 42, Angita Borda cobró un tiro libre y con complicidad de Vanessa Córdoba puso el 2-0. Con ese triunfo, Fortaleza quedó con cuatro puntos, los mismos de las aseguradoras que desde la fecha uno no conocen de victorias. Un muy buen primer tiempo del equipo y en el segundo tiempo lo aguantamos con orden después de la expulsión. Y bueno, con diez jugadoras en un segundo tiempo bastante intenso. Hoy a las tres de la tarde en el Estadio Bellhorizonte de Villavicencio, millonarios y llaneras se enfrentan con el firme propósito de sacar algo de ventaja en el grupo A, pues los dos clubes suman siete puntos y con tres fechas por delante saben que sumar será vital, pensando en las fases finales del campeonato. A veces es parte mental la que nos está atacando, la que nos está costando, pero yo sé que este equipo va a salir adelante. El grupo A deja a las leonas con 15 puntos como líderes, a millonarios y llaneros luchando por perseguir a Santa Fe y equidad y fortaleza con cuatro unidades intentando meterse en la pelea.